Música Buenas tardes y bienvenidos al informativo de la televisión comarcal del Jalón. Arrancamos nuestro espacio diario de información local y comarcal con una triste noticia. Ha sido un fin de semana trágico en nuestra comarca, pues ha habido varios accidentes en nuestras carreteras, dejando uno de ellos un fallecido. Un vehículo se dio a la fuga la madrugada del pasado sábado en Calatayud tras un atropello mortal. El siniestro se produjo alrededor de las 5 de la mañana en la travesía 234, justo al límite entre los términos municipales de Calatayud y de Paracuellos de Quiloca, a escasos metros del polígono industrial de la Charruca. El fallecido no portaba documentación según indicaron fuentes oficiales, pero se ha confirmado que es un varón de 52 años de nacionalidad rumana. Como les decimos, especialistas del destacamento de tráfico de Calatayud se han hecho cargo de las investigaciones para detallar las circunstancias en las que se produjo el atropello mortal y también identificar tanto al vehículo como a su conductor que se dio a la fuga. En este caso, puede resultar decisivo las imágenes captadas por la cámara de vigilancia de la zona donde se produjo el suceso y también la autorsia. Y también resultaron dos heridos en un accidente de tráfico que se produjo en Alhama de Aragón durante este fin de semana. Dos heridos en un accidente de tráfico en Alhama de Aragón. Dos personas resultaron heridas en un accidente de tráfico ocurrido el pasado viernes en la autovía a dos a la altura de Alhama de Aragón. El siniestro se produjo en torno a las 12 y media de la mañana cuando un turismo que circulaba en sentido Zaragoza se salió de la calzada por la izquierda y quedó volcado sobre el techo en la mediana. Sus dos ocupantes tuvieron que ser rescatados por los bomberos de Diputación Provincial de Zaragoza los cuales acudieron desde el parque de Calatayot y también por sanitarios del 061. Uno de ellos fue evacuado por un helicóptero del 112 y el otro fue trasladado hasta el hospital en una ambulancia. Y recordarles que la calle Rúa de Dato continúa cortada por obras de urgencia. Tanto hoy como mañana seguirá cortada. La calle Rúa de Dato permanece cortada al tráfico desde ayer lunes y hasta mañana miércoles desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche debido a unas obras de urgencia para la reparación de tuberías. Se garantiza el paso de vehículos a las 9 para acceso al Colegio Salvador Minguijón y a partir de las 8 se habilitará también un paso provisional. Los vehículos podrán tomar la calle San Miguel para acceder a la parte superior de la calle Rúa de Dato. Policía local, áreas de urbanismo y movilidad y también la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas Acuara han coordinado esta actuación con el fin de generar el mínimo de afecciones al tráfico en una calle que ya sabemos todos es muy transitada. Víctor Navarro, José Antonio Andrés y Pilar Díez asumen un importante reto. Se trata de organizar el campeonato de España de campo a través que se celebrará en Zaragoza el próximo día 8 de marzo. Víctor Navarro, José Antonio Andrés y Pilar Díez junto al Club de Atletismo Calatariuti Publicativa VIP asumen el reto de organizar la prueba más importante del calendario nacional de atletismo. Se trata del campeonato de España de campo a través que se celebrará el próximo día 8 de marzo en Zaragoza. La Federación Española de Atletismo, la aragonesa junto con las instituciones como por ejemplo el Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial y Gobierno de Aragón han hecho causa común junto al apoyo de varias empresas para que llegue a buen puerto la competición. Es un acontecimiento importantísimo y gracias a una conjunción de astros vendrá a Zaragoza el nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!